Un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de Cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 4 de septiembre lo vamos a compartir con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Edo, diputado de la democracia cristiana, con Luis Pardo, que es director ejecutivo del Instituto Libertad, el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, ex diputado también, con la vicepresidenta del Partido Socialista, diputada Daniela Cicardini, y con el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calixto. Con ellos, con ella, entonces nos tomamos nuestro primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería rápidamente despejar el tema de la posible acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Recordemos que fue justamente Erika Edo el primero en anunciar esta posibilidad cuando se conocieron los primeros WhatsApp, las primeras contradicciones en las declaraciones que había hecho Jean-Pierre Matus. Esto ha ido tomando cuerpo porque después se fueron conociendo más el WhatsApp. Quería preguntarle, Erika Edo, ¿cómo está eso? ¿Ya hay una decisión tomada? ¿Qué se va a tener en cuenta para tomar una decisión como esta, que no es fácil, hay que argumentar muy bien para que tenga éxito, si es que así lo quiere? Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Saludar a Luis, a Daniela, a Miguel Ángel igual. Bueno, comentarte que no hay una decisión tomada en este instante, lo que sí está tomada la decisión es que estamos haciendo un estudio bien acucioso, no solo de lo que ha salido en la prensa, sino que recopilando también nosotros muchos antecedentes. Pero sí, donde nos hemos centrado, quiero ser muy transparente en esto, la infracción al artículo octavo de la Constitución, en su inciso primero, que es el deber de probidad de todos los agentes públicos, de todos los servidores públicos. Y lo que hemos ido estableciendo, al menos en este estudio que estamos haciendo de manera bien concienzuda y pidiendo opinión a varios juristas, esto no es una cuestión que estemos solo revisando en solitario, a varios juristas, es que en nuestra opinión ya se comienza a conformar la falta de este artículo, una falta de la probidad, porque el ministro Matus, no solo hay que mirarlo por los hechos del pasado, que no constituyen una acusación constitucional, sino que ya siendo ministro de la Corte Suprema, en nuestra opinión falta la probidad al mentir o al tergiversar los hechos, o al no ser transparente en la información, y eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando en las inhabilidades, que él se jactó de tener más de 100 inhabilidades nombradas, bueno, no estaba Luis Hermosilla, a quien le da las gracias, justamente por las gestiones, y esa inhabilidad que él no nombra, que no hace patente, en nuestra opinión constituye, entre otros elementos, una falta a la probidad, y con eso creo que se comienza a configurar la posibilidad de esta acusación constitucional. Solo por ese punto, porque siendo ya lo que pasó antes, como bien dice usted, todavía no era nombrado, ¿no es cierto?, parte de la Corte Suprema. Entonces, no haber declarado inhabilidad respecto a Luis Hermosilla, ese es el punto en cuestión. Ese es un punto, el segundo es que mintió, porque mintió, cambió sus versiones, las fue cambiando y está a la vista, yo he hecho todo el estudio de las declaraciones que ha dado desde marzo en adelante, y en todas fue cambiando la versión, porque no fue transparente, y él tiene un deber también como ministro de la Corte Suprema de probidad y de ser, digamos, intachable, impecable en su conducta. Eric, ¿y usted cree que Jean-Pierre Matos llega a la Corte Suprema gracias a contactos, a gestiones que hizo Luis Hermosilla? Es probable, en uno de los chats que él habla, que solo te lo quiero comentar, y obviamente lo estamos analizando y también en lo jurídico, una de las respuestas que le da el propio abogado Hermosilla, utiliza un verbo que es bien decidor, dice que tuvimos que dar una gran pelea, tuvimos, tuvimos es plural, no es tú tuviste que dar una gran pelea, tuvimos, y eso, en mi entender, habla de que hay, no es cierto, un apoyo externo para llegar de un abogado que además en ese preciso instante era abogado en el Ministerio del Interior, con un ministro del Interior que después fue acusado constitucionalmente, y por tanto ahí también, aunque ese es un hecho del pasado, yo creo que ese es un manto de duda sobre Matos tremendamente importante, es decir, ¿llegó por sus méritos efectivamente a la Corte Suprema? ¿O esto es el pago? a llegar a la Corte Suprema. Ahora, yo sé que eso es del pasado, porque eso me lo han explicado muchos juristas, pero creo que esa sombra de duda sobre él, que puede no ser jurídica, es una sombra, desde el punto de vista ético y moral, que yo he llamado la banalización del mal, que no lo llamo yo, lo dice Ana Arendt, que es que cuando tú ya pierdes el sentido de autocrítica, pierdes también el sentido de la moralidad de tus actos, y esto te parece correcto, creo que ese es otro aspecto. Yo sé que no es jurídico, pero no sé si podemos confiar en un ministro de la Corte que imparte justicia, que frente a estos hechos morales no hace ni una reflexión, al contrario, lo justifica. Ahora, se le ha consultado también a parlamentarios de oposición, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo que hay que ver muy bien las causales, que ellos se han caracterizado por algo que es no emprender acciones que no tengan ni fundamento jurídico, ni fundamento político, que lo van a estudiar con mucha detención, de parte del Partido Republicano, Estefan Schubert dijo, no estamos hoy día pensando en una concesión constitucional, pero tampoco nunca renunciamos al ejercicio de una facultad, en fin, ¿qué tan transversal puede ser, digamos, y qué posibilidades de éxito puede llegar a tener esta gestión? ¿Qué piensa el diputado Miguel Ángel Caristo, por ejemplo, de Demócratas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mire, la verdad es que he estado escuchando los argumentos de mi colega Erick Aedón, y bueno, yo creo que efectivamente hay un manto de dudas respecto de lo que ha pasado a propósito de los WhatsApp de Hermosilla, y la vinculación particularmente al ministro Matos. Yo creo que toda acción de fiscalización que pueda emprender la Cámara de Diputados es absolutamente legítima, pero evidentemente tiene que estar en los argumentos jurídicos para concurrir a una acusación constitucional. Pero a priori, así, ¿cómo ve el panorama? Lo que pasa es que, mire, yo en mi caso particular, y lo que hemos hecho en su minuto, la bancada de la democracia cristiana, y posteriormente en Demócratas, hemos sido muy rigurosos respecto de cuáles son los argumentos de peso jurídico que finalmente puedan sustentar una acusación constitucional. A mí en lo personal me tocó tomar decisión respecto de 17 acusaciones a ministros de Estado, también a los ministros de la Corte Suprema, en el periodo pasado, durante el gobierno del presidente Piñera, y creo que rechazó prácticamente, solamente aprobé dos, que fueron las acusaciones al ministro del Interior, Chadwick, curiosamente, a propósito, y al ministro Pérez. Y en este caso, en este periodo, no he concurrido con mi voto a ninguna acusación constitucional a ministros de Estado político. En este caso, es un caso delicado, público, evidentemente, yo quiero conocer los antecedentes que va a presentar mi colega Eric, si es que finalmente él se convence de que están los argumentos para acusar al ministro Jean-Pierre Matus. Ahora, pero hay que recordar también que han habido otros hechos en la Corte que también han vinculado a otros ministros de la Corte, donde el Parlamento también en algún minuto se evalúa. No, han habido situaciones con otros ministros en los cuales también se han acusado, o sea, se ha conversado la posibilidad de acusar constitucionalmente. ¿Pero de quién? No, yo no quiero escarbar en el pasado, pero lo que sí puedo señalar es que estos casos son complejos, son difíciles, porque evidentemente hay que, de alguna manera, establecer cuáles son las causales, y eso es lo complejo, porque yo puedo coincidir hoy día con mi colega Eric respecto de que estos son hechos que son cuestionables, evidentemente yo creo que acá hay que revisar, por ejemplo, desde el Parlamento, el mecanismo de nominación de los ministros de la Corte Suprema, hay que revisar, en fin, la intervención del gobierno, pero siempre el gobierno y el Parlamento son partícipes de la definición de los nombres de los ministros de la Corte Suprema, entonces hay que ver o definir finalmente qué es lobby y qué no es lobby. Ahora yo también una de las cosas que esperaría, a propósito del caso Hermosilla y Jampier Matos, este es un proceso que está en plena investigación, y evidentemente aún hay mucho por esclarecer y establecer, y seguramente conocer, yo no sé qué más hay respecto de los chats que puedan vincular el ministro Matos, entonces yo también esperaría quizás un poco más de información. Perfecto. Daniela Cicardini, que también, recordemos que herrellante en el caso Audios, tengo entendido que también desde el partido parlamentario del Partido Socialista estarían en el mismo camino, esta mañana la presidenta del partido decía no, como el Partido Socialista no está en ningún proceso de acusación constitucional, puede ser parlamentario, parlamentaria, es así y se van a hacer causa común con Erick Aedo, por ejemplo. Bueno, saludarle a Cecilia y también a mis colegas, efectivamente hemos estado en conversaciones con el diputado Aedo, donde él ha estado, ¿no es cierto?, planteando esta posibilidad que nosotros también estamos obviamente evaluando y revisando bien, porque mire, no es solo Matos, ojo Cecilia, porque claro, él mencionaba muy bien Erick con respecto a los hechos de cómo mintió en una situación que en cualquier otro país una alta autoridad, ¿no es cierto?, el mentir públicamente, uno pediría que dé un paso al costado, ¿no es cierto?, en su cargo, pero además han aparecido otras aristas en esta investigación, no nos olvidemos de lo que pasó con el ministro también Ulloa, que le mandaba todos los días un poema al señor Hermosilla en agradecimiento, no nos olvidemos qué es lo que pasó con el esposo de la ministra Vivanco, que le ofreció al fiscal Palma un doctorado a cambio de su voto para el que en ese entonces era su candidato a la Fiscalía Nacional Morales, entonces yo creo que hay que también tener antecedentes robustos que van a ir apareciendo a medida que avance esta investigación para poder también tomar una buena decisión con respecto a una eventual acusación constitucional que sin duda no descartamos. Bueno, recordemos que hoy se van a dar a conocer, se le va a entregar todo lo que había en el teléfono de Luis Hermosilla a su hermano, el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla, se le hará entrega oficial hoy, vamos a ver qué pasa con aquello. Luis Pardo, buen día respecto a este punto en particular porque estamos justamente con Erick Aedo y Daniela Chicardini que están en este camino de la posible acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus, por eso estamos hablando de este tema. La opinión tuya Luis. Bueno, yo creo que es muy prudente lo que ha señalado Erick de estudiar bien el tema antes de avanzar con la acusación porque creo que esta es una caja de Pandora que recién se abre donde si bien el ministro Matus ha sido bien zigzagueante y ha faltado probablemente a la verdad en algunas de sus declaraciones de prensa lo que se conoce hasta ahora de las transcripciones de las conversaciones me parece que es bastante débil como para una acusación constitucional y tal como han señalado los otros panelistas me parece que pueden aparecer situaciones mucho más graves que esta entonces yo creo que la acusación constitucional y en general las acciones fiscalizadoras de la Cámara tienen que ir siendo desarrolladas en la medida que se cuente con toda la información y creo que aquí falta mucho por saber y por conocer de manera que me parece que por ahora por lo menos yo no veo que esa acusación esté suficientemente fundamentada justificada mejor dicho justificada bueno Daniela Cicardini de los últimos hechos que hemos conocido a propósito del caso audio algún por ejemplo que se supo que en Mosilla operó para destrabar multimillonario negocio de grupo patio entre otras cosas que se han ido conociendo cuáles cuáles son las novedades en ese sentido y lo que ustedes consideran así como querellantes lo más grave y bueno el día de ayer nosotros nos nos informamos de la grave noticia que relevaba ¿no es cierto? que develaba CIPER a propósito de que en este caso un ex-Seremi que de hecho él mismo lo dice Manuel José Razzuri que hoy día es candidato de RN decía que cuando fue Seremi de Vivienda fue presionado y fue presionado justamente por el señor Hermosilla en este caso Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior y él hizo gestiones para poder beneficiar un negocio que no era de la construcción de una media agua estamos hablando de un negocio grande de un proyecto que era de hartos millones y de quién era este proyecto 10.000 millones no estamos hablando de una media agua y de quién eran los dueños ¿no es cierto? de este proyecto de 10.000 millones de los señores Jalaf que también es amigo del señor Chadwick que los señores Jalaf no nos olvidemos del grupo Patio van a ser llamados a declarar como imputados por el caso Factop para que no nos olvidemos caso Factop ¿no es cierto? que hizo estafa y que finalmente fueron también con los recursos que se pagaron la defensa del señor Chadwick ¿ya? para que no nos olvidemos ¿cuál es el problema de este caso en particular? paréntesis ¿qué seguridad tienen ustedes que la defensa del ex ministro Chadwick fue pagada con dineros de facto? ¿sale? es parte de la información que ha salido públicamente y que ha entregado Fiscalía donde aparece ¿no es cierto? que estos recursos fueron obtenidos a través ¿no es cierto? de el factoring factop recordemos que justamente Hermosilla cuando declaró dijo que o sea el abogado decía que no recuerda ¿no es cierto? finalmente de dónde salió ese dinero porque si es de facto el problema es el origen de ese dinero ¿no? bueno eso va a ser parte de la investigación ¿no es cierto? y nosotros esperamos de que se pueda esclarecer absolutamente esta situación en particular porque sería gravísimo que en este caso se hayan utilizado dineros ilícitos dineros que provienen de estados por eso pero no está todavía acreditado aquello para que sí claro entonces es bien preocupante el caso justamente de justamente del señor Jalaf con el grupo patio de este proyecto porque lo que se le pide es acelerar los trámites de unos papeles que normalmente se demoran dos años y esto fue realizado en dos meses y además hay un un mensaje que no es menor que en este caso el señor Férez que el abogado del señor Jalaf le dice y en este y en este acuerdo el ministro de fe LH aló sí estamos escuchando ah perdón y el ministro de fe va a ser LH y ATH que es Luis Hermosilla y Andrés Chatwey le dice el señor Férez abogado no es cierto del señor Jalaf al señor Jalaf a través de un mensaje de texto sí pero además aparece Hermosilla diciéndole cuando nombran al señor Ward como ministro de vivienda tenemos un cambio de estrategia con Ward es mucho más cercano y nos admira le dice Hermosilla al señor Jalaf a través de un mensaje de texto todo esto aparece no es cierto por la información que entrega Ciper entonces que quiero decir con esto Cecilia que acá hay una situación gravísima porque lo que apunta todo dice no es cierto esta información que uno podría deducir de que acá efectivamente hay un delito de tráfico de influencia que es parte también de los delitos que se está investigando y además vuelve a aparecer el señor Chadwick que ahí me llama profundamente la atención o sea acá algunos han querido decir que no es amigo que no era cercano que no que solamente se compartía techo que compartían secretaria compartían no sé la luz el internet pero parece que cada vez se va ahí moldeando una figura que es bastante perversa porque el señor Chadwick también recibió información y con esto termino pero para que no nos perdamos de vista de lo importante porque yo creo que estas aristas son bien interesantes de poder tenerlas presentes el señor Chadwick también recibió información de Hermosilla a través de lo que recababa con el ex director de policía e investigaciones por casos no cierto de Dominga de Guevara de Torrealba causas que causas que eran reservadas entonces yo creo que Chadwick también es un personaje que debía estar investigándose por parte no cierto del poder judicial bueno eso es en cuanto al caso audio que está en desarrollo como se dice vamos a ir a comerciales y seguimos con otros temas ya volvemos estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de Cooperativa podcast punto cl seguimos en el primer café de hoy con Erika Edo Luis Pardo Daniela Chicardín y Miguel Ángel Calisto bueno hoy no es cierto martes digo ayer martes se cumplieron dos años del hoy del plebiscito de salida recordemos cuando gana el rechazo a la iniciativa de la convención constitucional por un 61% y esto ha generado varias reflexiones ayer la ministra vocera de gobierno decía acá en cooperativa que la gente sigue queriendo cambio que sería una total ceguera sostener que esos dos rechazos porque recordemos que fueron dos no es cierto luego la otra propuesta significa que la gente no quiere cambio pero según ella esto se rechazó no es cierto por no representar a todos y todas porque en ambos casos hubo atrincheramiento de posiciones pero las demandas todavía siguen vigentes esto este aniversario ya está siendo de alguna manera puesto en bueno en todas partes no es cierto se hace una alusión a aquello el presidente también habló algo esta mañana uno de los constituyentes Agustín Esquella acá en el diario cooperativa una interesantísima conversación también donde hace un análisis de lo que pasó en fin y también leía en el diario La Tercera la organización o que se iban a reunir tanto de Chile Vamos como Republicanos y usar y hacer ver el error del actual oficialismo en esta primera propuesta constitucional y va a ser un tema también que se puede usar en materia de campaña electoral a ver Erika Edo ¿cuál es su reflexión? Cecilia voy a hacer la reflexión habiendo estado en ambos procesos de votación respecto a esta nueva constitución del lado correcto habiendo votado rechazo en el primer texto constitucional y también rechazo en el segundo y lo quiero decir porque con eso lo que quiero reafirmar que me parece que que la derecha o otros sectores quieran hacer del primer rechazo a esa constitución una celebración y una carta política como para mostrársela al rostro al resto del país yo les quiero recordar que después generaron otro texto constitucional que también una inmensa mayoría de chilenos rechazamos porque era tan partizano como el primero con miradas distintas pero igual de partizano así que yo creo que los invitaría más bien a la reflexión a la reflexión de que nos equivocamos como país más que salir a celebrar y mostrarles las banderas en la cara al resto de los chilenos que igual en el segundo proceso constituyente fue más del 60% de la población ahora ¿qué se aprendió? y yo en esto quiero decir yo creo que el presidente Boric aprendió de que en realidad esa frase de Elwin de que los cambios hay que hacerlos graduales no solo en la medida de lo posible sino que con gradualidad buscando acuerdos es lo que el pueblo la gente en Chile espera y yo creo que ese aprendizaje el presidente lo hizo yo solo quiero recordar para dar la palabra al resto que hace pocos días atrás estuvimos con el presidente Lula lo recibimos como mesa de la cámara y el presidente Lula dijo que algo que a mí realmente me impactó mucho como aprendizaje político él dijo mira yo soy presidente en Brasil más de 200 millones de habitantes tengo un parlamento en contra donde es mayoría la derecha y acabo de aprobar una reforma tributaria con ese parlamento que domina la derecha y por tanto dijo yo cuando llego con un proyecto de ley sé que no puedo imponer mi proyecto de ley que tengo que conversar hasta que duela para lograr un acuerdo y yo creo que ese mensaje es el que la ciudadanía también nos dio en ambos procesos constituyentes y que yo espero que la política se haga cargo dialoguemos que hemos acuerdos y ningún sector ninguno de los extremos ni la extrema derecha ni la izquierda más dura puede imponer sus puntos de vista porque lo que el país quiere es equilibrio creo que ese es el mensaje de esos procesos constituyentes incluidos del 2022 pero las esto de que dice la vocera de que las demandas que la gente sigue queriendo cambios que sería una ceguera sostener que esos dos rechazos significa que no quieren cambios la gente quiere cambios yo estoy estoy consciente de eso o sea pero que tipo de cambio reducción de la pobreza mayor igualdad quiere cosas aún más concretas no quiere así eso en genérico reducción de la pobreza que por cierto lo quiere pero lo quiere aún más concreto quiere la reforma en pensiones llevamos 10 años discutiendo y la gente sigue ganando 110 lucas incluso algunos menos de pensiones esa es la realidad y por tanto lo que quiere es ver el efecto no que protejamos uno a la empresa ni que otros quieren imponer un mejoramiento en las pensiones quiere seguridad no lo que presentó el gobierno en su minuto yo esto se lo he dicho al gobierno así que por eso lo digo con esta claridad en la radio cuando presentaron las reglas de uso de la fuerza con un nivel de imes y diretes que realmente nadie lo entendía lo que quiere es seguridad que el estado cumpla con que los delincuentes estén encarcelados o que la fuerza pública pueda utilizar las armas para enfrentar el crimen organizado así de concreto lo quiere la gente que más creo que quiere la gente que la economía se mueva no quiere que el ministro Grau a quien admiro en el esfuerzo que está haciendo para sacar adelante la región del Bío Bío desde el punto de vista económico pero el ministro Grau mientras él hace ese esfuerzo desde el medio ambiente ponen todas las trabas habidas y por haber para que la inversión no se genere en la región del Bío Bío entonces lo que quiere también la gente es que un gobierno tenga una línea y el desarrollo económico sea una línea central de este gobierno y no lo es no, no lo es hoy día o sea yo te puedo dar de manera concreta cómo están detenidos los proyectos o sea ese tema de la detención de los proyectos pero usted sigue considerando que este gobierno no le da importancia al crecimiento le da importancia a lo discursivo pero no se le alinean todos los ministros y ministras entonces lo discursivo el presidente habla pero obviamente que las ministras le traban algunos proyectos y por eso estoy diciendo muy concreto medio ambiente lo digo con nombre y apellido entonces los ministros están para seguir las instrucciones del presidente pues no va a darse gustitos personales porque si no se van a otro lado a darse los gustos personales pero no en el gobierno Daniela Chicardini Daniela estamos ahí está ahí sí sí ah ya no yo le iba a decir que claro yo comparto un poco con Eric creo de que el primer y segundo proceso constitucional fueron una excepción y un fracaso total y yo creo que también siempre hay que hacer esa autocrítica porque acá fueron maximalismos de los dos polos de los dos extremos y y el problema yo creo que de fondo es que finalmente la gente se queda con que todavía seguimos en en la misma situación ¿no cierto? de injusticia de inequidad de indignación porque las pensiones siguen igual de miserables seguimos con problemas de salud seguimos con no cierto situaciones de inseguridad y y lo digo a propósito porque usted mencionaba que la ministra Vallejo un poco había había señalado de que todavía están muy presentes ahora yo quiero antes antes de que de al frente nos acusen de estar llamando no estallido o llamando a la violencia no no estoy llamando a ningún estallido ni mucho menos a la violencia pero yo quiero hacerles una pregunta ¿qué creen que hoy día dice o siente la ciudadanía después de estos dos procesos constitucionales que no se han resuelto finalmente sus problemas porque cuando la gente finalmente ve que se siguen destapando casos de corrupción que involucran a todos los entamentos a todos los sectores políticos la ciudadanía ve que las empresas privadas como las eléctricas se llenan los bolsillos pero finalmente no dan un buen servicio imagínese usted la sinvergüenzura de las ISAPRE que no contentos con quedarse finalmente con los recursos de los afiliados exigen que sean salvados por parte del parlamento o cuando ven el negocio de las FP yo de verdad creo que la ciudadanía finalmente está acumulando indignación y rabia ¿cuándo va a estallar eso? no lo sé quizás en 10 20 o de nuevo en 30 años más no lo sé pero sí creo que tenemos una oportunidad de entregar una señal correcta al pueblo de Chile y eso depende de nosotros y nosotras como clase política haciendo obviamente justicia en estos casos de corrupción que es lo que hemos estado señalando desde el primer día con el diputado Manucheri pero también poniéndonos de acuerdo en grandes demandas lo que está pasando con la reforma de pensiones también lo que pasó el día de ayer en Cerro Castillo de que seamos capaces de sentarnos todos juntos para abordar un tema sensible como es la seguridad yo creo que tenemos una oportunidad pero si no damos señal y no somos capaces de ponernos de acuerdo por Chile evidentemente después no nos sorprendamos porque la gente quiere respuestas de nosotros y nosotros no hemos sido capaces de darlo en el corto ni mediano plazo ahora Luis Pardo ¿se van a reunir desde en Chile Vamos parece que habían convocado una reunión justamente para hacer ver este aniversario del fracaso de la primera propuesta constitucional y de alguna manera enrostrarle al gobierno puesto que recordemos la izquierda y la centro izquierda en su gran mayoría estaba por el apruebo bueno yo quiero señalar primero que en la declaración que se publicó hoy día de Chile Vamos se señala expresamente que efectivamente esto no es un triunfo exclusivo de la derecha el primer rechazo fue consecuencia de un movimiento ciudadano muy amplio que fue mucho más allá de los bordes de la derecha pero si es evidente que ese fracaso fue el fracaso de un proyecto de la izquierda que se se rechazó contundentemente y que no es comparable en su en sus alcances con el segundo proceso constituyente en que también fue rechazado por la ciudadanía de lo cual uno puede colegir que la primera gran aprendizaje de la ciudadanía es que los problemas que tiene Chile no se solucionan cambiando la constitución y yo creo que eso hoy día contrariamente a lo que se propició en el primer proceso eso hoy día la ciudadanía lo tiene sumamente claro y en eso coincido con los demás panelistas que el desafío está no en la constitución sino que en las políticas públicas y en la gestión del gobierno para solucionar esos problemas pero obviamente el rechazo del 4 de septiembre representa el fracaso de un proyecto de la izquierda que lo encarna perfectamente escuchándola a la diputada Chicardini cuando reduce todo a buenos y malos y divide al país en una lógica donde es muy difícil ponerse de acuerdo y lograr lo que la ciudadanía espera de nosotros pero ahora ¿se realizará ese acto conjunto UDI, RN y Evópolis? Yo entiendo que sí de hecho está programado Ya, pero ¿cuál es la idea? ¿cuál es el mensaje? ¿de alguna manera es un acto de campaña? No, es un acto conmemorativo Ay, se nos cortó la comunicación ahí con el El proyecto constitucional del 4 de septiembre Se nos interrumpió un segundo ¿es un acto conmemorativo solamente? No, es es conmemorativo de la situación que vivió el país con ese proceso en donde estuvimos efectivamente al borde del precipicio y el rechazo que no es exclusivo de la derecha sino que es de un amplio movimiento ciudadano generó las condiciones para salvarnos de lo que habría sido la aprobación de ese texto constitucional ¿y cuando sea el aniversario del otro rechazo también se hará lo mismo? Es que por eso digo no son comparables los riesgos que implicaba un proyecto y otro el segundo rechazo donde también hubo un voto de derecha dura que estaba en contra de cambiar la constitución tampoco se puede decir que el segundo rechazo sea un fracaso de la derecha o un triunfo de la izquierda el segundo proceso ya es una cosa mucho más diluida y muy distinta de lo que fue el riesgo que vivió el país a propósito de la convención constituyente y la primera propuesta constitucional ¿está de acuerdo con ese análisis Eric? Justo me estaban pidiendo algo de la cámara sorry Ah ya ok Justo me pidieron algo Yo me imagino oiga yo me imagino Cecilia que Daniel Achicatino cuando hace referencia que hace distinción de los buenos y malos él comparte conmigo que los malos son los que corrompen este país ¿no es cierto? Bueno o estamos absolutamente y siempre lo he dicho en este mismo programa que lo que hacen que lo que que lo que es un problema grave ¿no es cierto? De a uno tratar de convertir la lucha contra la corrupción que es un desafío que tenemos que enfrentar todos sacando dividendos políticos y haciendo apología política cuando sabemos que después van a salir al ruedo el resto del circo me parece que esa es una irresponsabilidad que justamente contribuye a la a la condición en que estamos ahora también porque la corrupción no tiene color político estoy totalmente de acuerdo y lo hemos dicho desde el principio caiga quien caiga venga de donde venga sigamos con la reflexión un poco nervioso don Luis ¿cómo? lo veo un poco nervioso estoy subiendo una escalera en el aerobuerto pero no tengo nada nervioso está cansado no está nervioso estábamos hablando de la conmemoración de los dos años ¿no es cierto? yo le preguntaba a Luis Pardo él me decía van a hacer un acto ¿no es cierto? de conmemoración no un acto de campaña digamos pero ojo que también demócratas y amarillo harán lo mismo yo le preguntaba si cuando sea el aniversario del segundo rechazo a la segunda propuesta constitucional harían lo mismo y dice que no es lo mismo que no se pueden comparar esas dos situaciones ¿no? ese era el tema interesante que se estaba conversando y lo que yo le preguntaba a Erick pero a ver vamos con Miguel Ángel Calisto de demócrata recordemos que demócrata por supuesto muy muy fue por el por el rechazo recordemos perfectamente entonces también van a ser una se van a reunir ¿verdad? sí efectivamente nosotros vamos a hacer un encuentro respecto para particularmente de reflexión para conmemorar lo que fue el proceso del rechazo ahora yo creo y la pregunta es la misma que le hago a Luis Pardo y cuando sea el aniversario de él en contra y él a favor y ustedes estaban por él a favor si no me equivoco ¿también se hará lo mismo? mire yo creo que más allá de cómo el mundo político saca partido respecto de lo que fue el proceso constitucional yo creo que acá hay un fracaso evidente de la izquierda y la derecha respecto de lo que fueron los dos procesos constitucionales y lamentablemente siento que el mundo político en ese minuto y hoy día también no hemos sido capaces de interpretar realmente lo que la gente planteaba durante el estallido social yo participé en algunos minutos ya siendo diputado pero del primer periodo representando a Aysén un poco lejano de todo el mundo político hechopolitano fui a las marchas del estallido social previo a los acuerdos y la gente nunca planteaba una nueva constitución la gente se manifestaban personas de todos los sectores respecto de las disidencias respecto al tema animalista respecto al crecimiento económico a las altas tasas de interés de la banca las pensiones las pensiones por lo tanto yo creo que hay un problema que no se supo interpretar bueno pero fue una salida política la cual concurrieron todos los de todos los partidos prácticamente pero yo creo que quedó en claro que la gente no quiere una nueva constitución y porque ustedes estaban a favor entonces de la segunda propuesta no porque evidentemente lo que pasó durante el primer proceso constitucional donde la extrema izquierda se tomó el consejo constitucional y puso propuestas que eran de loco evidentemente había que levantar una alternativa y esa alternativa ¿por qué votaron a favor? bueno porque nos parecía que de alguna manera mantenía elementos de la actual constitución política de la república que digámoslo con mucha claridad esta actual constitución que hoy día tenemos y yo creo que se genera un cierto acuerdo social respecto de lo que hemos ido mejorando a través de más de 40 reformas constitucionales la actual constitución yo creo que de alguna manera representa o tiene un cierto consenso nacional respecto a lo que tenemos en materia de constitución si lo que dijo Erick recién tiene mucha razón lo que la gente espera incluso del parlamento sí pero mayormente del gobierno porque acá hay que decirle a la gente también que el gobierno es el que tiene iniciativa en temas que son tremendamente importantes o sea cuando hablamos de pensiones el gobierno hoy día tiene la atribución para evidentemente avanzar en la reforma de pensiones si es el gobierno que no quiere flexibilizar sus posiciones respecto al acuerdo que hoy día se está discutiendo en el senado cuando dicen el tema eléctrico porque el gobierno no avanza por ejemplo la renegociación de contratos que solo hemos dicho que una propuesta bastante progresista para bajar la tarifa eléctrica que hoy día está llegando en algunas comunas al 52% de la tarifa es el gobierno el que tiene que tomar la decisión en lo que se refiere a bajar las tarifas entonces es cierto el parlamento aprueba o rechaza pero nosotros no tenemos iniciativa en estos temas por lo tanto yo espero que que podamos poner prioridades las prioridades son seguridad crecimiento económico y evidentemente llegar a un acuerdo de pensiones que si no se logra el gobierno tiene que tener una salida particularmente de aumentar la PGU tal cual como fue durante el gobierno presidente a ver Erika Edo respecto a la y cortito porque sé que ya se tiene que ir y nosotros también nos tenemos que ir a comerciales Erika Edo sobre las últimas reflexiones sobre las dos propuestas y cómo cautelar que no se usen como temas de campaña primero que uno no anda celebrando los fracasos eso es lo primero que diría yo invitaría más bien frente a estos fracasos de ambos en ambas votaciones a una reflexión y a la reflexión efectivamente de hacer las cosas bien de hacer las cosas pensando en el país y no pasarse factura uno con otro eso es lo primero reflexión no andar celebrando con banderas y lo otro es sí un llamado a que resolvamos ciertas cosas y quiero decir retomar algo que fue un poquito la discusión entre Luis Pardo y Daniela Cicardini yo cuando estoy enfrentando por ejemplo el tema del estudio de la acusación constitucional he enfrentado el ruido de madera he enfrentado al crimen organizado y por eso lo digo con esta claridad los temas de corrupción hay que enfrentarlos no para pasarse factura política mientras no enfrentemos la corrupción entonces el crimen organizado está observando cómo se debilitan las instituciones en el país y eso sí que es grave y ese debe ser el foco de enfrentar la corrupción no pasarnos una cuenta de un sector político al otro bueno nos vamos a comercial y lo despido Erika Edo porque sé que tiene que tengo que abrir la sesión abrir la sesión por una situación de último minuto muchas gracias que estén muy bien y nos vamos a comercial en la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café Estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de Cooperativa Podcast punto CL Último bloque de nuestro primer café con Luis Pardo Daniela Chicardín y Miguel Ángel Calisto a propósito de seguridad anoche se realizó esta reunión esta cumbre como se le ha llamado ahí en Cerro Castillo donde estaban invitados parlamentarios parlamentarias de oposición de oficialismo por supuesto todas las comisiones de seguridad en general ha habido satisfacción a la salida de la reunión que había sido en un muy buen tono tanto gente de la oposición lo ha dicho como por supuesto del oficialismo a ver por ejemplo Diego Chalper decía que esta mañana que él vio al presidente Boric abierto al despliegue militar en fiestas patria que ha sido una reunión de muy buen tono que se habló de todos los temas bueno en fin y que pudieron poner sobre la mesa sus propuestas sus críticas y todo aquello Luis Pardo que ha sabido usted justamente la sensación con que se queda RN después de esta reunión bueno efectivamente la reunión aparentemente fue muy positiva en cuanto a la disposición que manifiesta tanto el presidente como la ministra para avanzar en temas que en nuestro sector ha venido planteando dentro del contexto de la agenda de seguridad ahora desde luego el problema que hemos vivido a lo largo de todo este periodo en que el gobierno ha impulsado dos fast track legislativos es que no todos los parlamentarios que apoyan al gobierno apoyan las medidas que se proponen en esas agendas y en esos proyectos de ley por lo tanto es de esperar que ahora la bajada desde la buena voluntad que manifiesta el presidente y la ministra se traduzca también en el apoyo parlamentario de su propio sector para que podamos impulsar aquellas leyes que son las que más nos surgen y que pueden colaborar porque no es todo al enfrentar el tema de la seguridad el tema de las cárceles por ejemplo es un tema en el cual el gobierno también estaría decidido a avanzar es crucial pero va acompañado también de reformas que permitan segregar la población penal de mejor forma y que permitan también contar con más recursos para poder separar los presos de alta peligrosidad respecto del resto de la población penal Gloria Navellán que es la presidenta de la comisión de seguridad y que es de oposición salió muy satisfecha que fue una reunión con mucho respeto que tuvieron la oportunidad de opinar que se llegó a acuerdos que hubo críticas también pero que en buen tono y que es la forma de trabajar lamentó la ausencia de algunas personas de oposición de republicano y de amarillo por ejemplo pero en general estuvo una muy buena digamos opinión sobre lo que allí había ocurrido Daniela Cicardini Sí yo también fíjese que valoro el encuentro del día de ayer yo creo que seguridad es un tema bien sensible y que debiese ser un tema en el que nosotros nos consideramos aliados y no adversarios porque el enemigo y la amenaza está en otro lado y es justamente la delincuencia el crimen organizado el narcotráfico y yo creo que en eso no nos podemos perder y quiero yo creo también agregar que estoy muy de acuerdo de que existan disposiciones y voluntades políticas para poder avanzar con estos objetivos y de todos los sectores porque también hay algunas materias que le han puesto ciertos obstáculos para poder avanzar rápidamente en su tramitación en el Congreso Nacional tenemos una particularmente que es inteligencia financiera que tiene que ver con levantar el secreto bancario o la ruta del dinero como queramos llamarla porque este proyecto de ley es clave para poder debaratar el crimen organizado porque mire si el negocio funciona cuando existe plata cuando existe dinero y si nosotros somos capaces de entregarle facultades y mejores competencias fiscalizadoras a la UAF al servicio de impuesto interno bueno ya no va a haber dinero para poder comprar armas para comprar drogas para hacer la trata de personas es clave este proyecto de ley y hay algunos que incluso dijeron oiga levantar el secreto bancario uno podría incluso saber la señora Juanita de la esquina me parece fantástico porque uno de los temas que todo está solucionado y usted era saber la diputada si ya se votó y ya el gobierno acogió las mejoras que se propusieron desde el sector de la derecha porque efectivamente levantar el secreto bancario sin control judicial y sin los resguardos debidos era una imprudencia que beneficia incluso la corrupción que queremos combatir y eso ya se solucionó ya hay acuerdos y el proyecto de ley está avanzando está avanzando pero no se ha aprobado lo insólito está avanzando pero todavía no está resuelto no pero lo insólito Cecilia es que este proyecto que está dentro del marco de la inteligencia lo levanten cada vez que tienen que justificar que en todos los otros treinta y tantos proyectos son ellos los que se oponen y resulta que el proyecto de inteligencia que es el proyecto marco no avanza porque el gobierno todavía no se pone de acuerdo consigo mismo y porque la izquierda lo ha tenido trancado durante ocho años entonces cada vez que se les enrostra esto levantan el proyecto de inteligencia financiera que ya está solucionado así que no sé qué van a levantar ahora ahora recién en este momento justamente espéreme la ministra del interior hace un ratito atrás la escuchábamos ¿no es cierto? en este consejo nacional contra el crimen organizado que pidió justamente que se aprobara ¿no es cierto? la ley de inteligencia como para poder perseguir el dinero el proyecto de inteligencia económica para ahogar funcionamiento de grupos criminales dijo o sea pide por favor que se apruebe o sea que todavía está en no es cierto en proceso aquello a ver pero quiero conocer la a ver espere no no es que quiero saber la opinión de Miguel Ángel Calisto lo que pasa es que igual fui emplazada y yo solamente quiero señalar que acá el señor pardo siempre se altera y sobre reacciona cuando se le dicen las cosas como son usted Cecilia acaba de leer algo que ha dicho la misma ministra del interior este es un trámite que todavía se está dando en el senado y que todavía no ve la luz porque ha tenido muchos obstáculos entonces digamos las cosas como son y reconozcan que a algunos no les gusta mucho tramitar esto de la ruta del dinero pero bueno ya me parece a ver pero Miguel Ángel Calisto para decir que me altero por su tono por interrumpirme le parece poco ya si usted es la más señorita que no interrumpe nunca bueno ya bueno continuemos continuemos Miguel Ángel Calisto no está ya en todo caso se hacen este todo ayer en una carta de Renovación Nacional Luis Pardo no es cierto le pedían 10 puntos planteaba Renovación Nacional al gobierno y dijo que decía que creemos Diego Chalper decía creemos que el gobierno tiene que asumir que su estrategia fracasó y que necesitamos un cambio de rumbo profundo y urgente tan drástico así fracasó totalmente y cómo llegar a acuerdos cuando se parte de esa base lo que pasa Cecilia es que los planes y programas que el gobierno ha levantado como sus programas estrellas para combatir la delincuencia por ejemplo el plan calle sin violencia efectivamente es un fracaso y sorprendió mucho y nosotros como instituto hicimos un informe que coincidió con que el subsecretario Monsalva anunciaba la extensión del plan calle sin violencia a propósito de la primera secuencia de asesinatos de fines de semana que tuvimos y entonces la solución para enfrentar eso era aumentar el plan calle sin violencia que estaba en 50 comunas de las cuales en 35 había fracasado aumentarlo a todo el resto de la región metropolitana entonces ese tipo de medidas que están en la gestión de la seguridad han fracasado y han fracasado porque creo que no se ha tenido en cuenta una mirada integral del problema y porque además no han sido capaces de impulsar su propia agenda de seguridad reitero el único proyecto en el cual han habido discordias de parte de nuestro sector ha sido en inteligencia financiera y que ya se han solucionado porque se aprobaron las medidas que nosotros propusimos y que el gobierno acogió para aprobar ese proyecto y ahora seguirá su trámite normal y llegará a la justa tramitación pero en el resto de los proyectos de la agenda de seguridad cuesta mucho avanzar porque no se ponen de acuerdo los parlamentarios del propio sector que representa el gobierno a ver Miguel Ángel Calisto mire yo coincido que efectivamente el problema radica en la decisión que debe tomar el gobierno en materia de seguridad nosotros hemos aprobado proyectos como infraestructura y crítica proyectos que son importantes que ya se han aprobado gran cantidad de proyectos que son importantes y sustantivos para enfrentar la delincuencia en el país pero recién el pardo decía que no se ha aprobado nada que hay muy poquito no, no, no si se han aprobado no, yo no he dicho eso Cecilia o muy poco yo soy presidente de la comisión de constitución y hemos despachado proyectos muy importantes hace dos semanas despachamos fiscalías supraterritoriales por ejemplo que va a permitir enfrentar el crimen organizado del narcotráfico de manera especial ahora uno a veces escucha esta discusión política y la verdad es que llama la atención que a veces nos pongamos el foco efectivamente en los puntos que tenemos discrepancia pero acá hay una una señal que le ha pedido el congreso al presidente de la república y que ha sido concreta recuerde usted cuando asesinaron a los tres carabineros en su minuto el presidente cayó en las encuestas brutalmente en ese minuto todo el país se movilizó de hecho yo como presidente de la comisión recibí un llamado del gobierno para tramitar reglas de uso de la fuerza ese proyecto que permite en definitiva regular el uso de la fuerza para que la fuerza armada puedan acompañar y apoyar y reforzar las labores policiales en el ámbito público lo aprobamos en tres días acuérdense que hubo polémica y que algunos no querían avanzar bueno lo despachamos en tres días en el senado y ahí está entonces yo digo tienen que morir tres carabineros más tienen que tienen que morir alguien para que finalmente el gobierno le dé urgencia algo que es tan importante cuando uno recorre las calles nosotros somos políticos y estamos permanentemente en reuniones la gente dice oiga acá es necesario que las fuerzas armadas estén controlando ciertos sectores que son álgidos y complejos entonces eso le quería preguntar si usted está de acuerdo con que las fuerzas armadas se desplieguen o que haya no sé más presencia militar en las calles en la región metropolitana el estado de excepción nosotros hemos planteado incluso que el estado de excepción constitucional que es más complejo poder aplicarlo por ejemplo en la región metropolitana o en cualquier otra región de Chile que podamos definir alternativas intermedias más acotadas entre infraestructura crítica y estado de excepción constitucional que pueda preferentemente permitir que las fuerzas armadas estén presentes en el control público y eso es lo que la gente hoy día espera es decir que haya no solamente sensación de seguridad sino que también las fuerzas armadas tengan atribuciones en el uso de armas por eso que es tan importante la regla de uso de las fuerzas que hoy día están paradas en el Senado entonces yo le pediría al gobierno que más allá de sacar un punto político de querer sacar al pizarrón a la derecha porque eso es lo que hace hoy día la ministra del interior a propósito de pedir la priorización del proyecto de inteligencia digamos de revisar las cuentas corrientes en fin de la trazabilidad del dinero que está bien me parece que está muy bien eso pero el foco hoy día tiene que ver con la seguridad pública y como nuestros carabineros están sobrepasados vea usted que durante el mes de julio tuvimos 16 homicidios en 3 días diputado pero por qué cree usted que el gobierno no se decide a decretar el estado de excepción o la presencia de militares en la región metropolitana si ya están en el sur y en el norte porque tiene un grave complejo de enfrentar a la ciudadanía en zonas donde no hay mayor conflicto porque la araucanía era un conflicto conocido en el norte también por el tema migratorio pero enfrentar a la ciudadanía civil con las fuerzas armadas es un complejo político que evidentemente tiene la izquierda y que no logran salir de ahí no entienden que estamos en una nueva época que hoy día no hay un enfrentamiento entre civiles y militares hoy día hoy día lo que estamos enfrentando son bandas criminales con alto poder de fuego y que están presentes en las poblaciones donde los carabineros hoy día no pueden entrar entonces los únicos que podrían apoyar y reforzar ese enfrentamiento son las fuerzas armadas que además el director general de Carabineros el otro día acá en una entrevista en Radio Cooperativa dijo que no era verdad que los carabineros que había lugares donde los carabineros no podían entrar porque es una buena noticia que a veces se nos se nos olvida perdonen un segundo que voy con Jorge Espinoza Cuellar porque hay noticias desde el Congreso Jorge buen día buenos días dentro de los próximos minutos el ministro de Vivienda Carlos Montes va a hablar con los medios de comunicación para explicar esta decisión que ha tomado de solicitar una investigación sumaria dentro de su cartera el ministerio de la vivienda y urbanismo por la arista del caso Patio Capital en el denominado caso Audios recordemos que se han revelado comunicaciones entre Luis Hermosilla y representantes del grupo Patio para acelerar un millonario proyecto de inversión saltándose varios plazos para la obtención de documentos que habrían llevado un par de años lo que habría perjudicado por cierto otros proyectos que sí tuvieron que esperar los tiempos adecuados el secretario de estado ya anunció que la secretaría regional ministerial de vivienda de la región metropolitana está recogiendo y procesando toda la información sobre las aprobaciones para que el proyecto Parque Capital del grupo Patio que se entregaron en la administración pasada con el fin de ver si hay transgresiones a la norma en un caso que ha también aplicado al entonces ministro de vivienda y urbanismo el militante de la UDI Felipe Wors gracias Jorge Espinoza Cuellar vamos a seguir pendiente de esa información por supuesto bueno los últimos minutos ya que nos quedan del primer café alguna reacción a lo que acaban de escuchar Daniela Chicardini no me parece súper bien que también se hagan todas las diligencias al interior del ministerio de vivienda y yo valoro esta señal que da el ministro Montes porque acá efectivamente hubo presiones para poder beneficiar a un proyecto particular y yo creo que es gravísimo lo que se denuncia es de tal gravedad porque se estaría constatando justamente el delito de tráfico de influencia yo vuelvo a reiterar acá hubo presiones de personeros que trabajaban en el gobierno en su minuto para poder beneficiar este proyecto del grupo patio que se llama Parque Capital ¿y qué objetivo tiene hacer un sumario que se podría saber allí y qué medidas se podrían tomar si eso ya está realizado ya está hecho Luis Pardo? Yo creo que el sumario tiene muy poca eficacia acá lo que corresponde es que la justicia investigue si hubo tráfico de influencia que es un delito y que no es una falta administrativa ni nada de esa naturaleza que es lo que se persigue generalmente en los sumarios y por lo tanto la justicia es la que tendrá que ver si tiene los méritos suficientes para citar a declarar al ministro Gord ya quien corresponda y llegar al fondo del asunto Miguel Ángel Calisto una frase por favor porque ya estamos pasados en el tiempo si me parece muy bien la medida que ha tomado el ministro Montes ojalá hubiera actuado con la misma rapidez en el caso convenio bueno se nos termina con la misma consecuencia con caso convenio perdón Miguel Ángel pero actuó con la misma rapidez con la misma rapidez o sea perdón fue hasta entregar el mismo la información y de dónde se mire ya exactamente gracias Miguel Ángel Calisto Daniela Chicardini y Luis Pardo hasta la próxima que estén muy bien chau 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 aquí termina el podcast de El Primer Café lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativa podcast punto cl chau